Yo les cuento que algunos chavalos y chavalas en Nicaragua están empezando su vida sexual antes de cumplir 18 años. ¿Vos qué pensás de esta noticia? A nivel mundial, la mayoría de los chavalos empiezan a tener relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, veamos qué opinan los chavalos y chavalas al respecto. No son buenas, porque podemos salir embarazadas, podemos tener infecciones. Una equivocación de los jóvenes, ya que dejan de hacer sus cosas, sus cosas personales para hacer eso. Niñas de 12, 13, 14 años y 15 años no pueden tener relaciones sexuales, porque están a ver que un embarazo pecó y no puede, porque ellas, ¿cómo van a crear una niña a otra niña? No existe una educación sexual en la educación primaria y secundaria. Los adolescentes experimentan por sí solos estos eventos que pueden desencadenar en consecuencias como abortos, embarazos, perdón, que no deseados, y esto puede conllevar a complicaciones obstétricas a muy temprana edad. Las relaciones sexuales a temprana edad pueden ocasionar embarazo prematuro, infecciones de transmisión sexual o violencia física por parte de su pareja. Lo más ideal es que el varón y la mujer, una vez que hayan alcanzado el desarrollo sexual y reproductivo, ellos conozcan su cuerpo, conozcan la persona con la que van a relacionarse, y conozcan los métodos que pueden prevenir la enfermedad de transmisión sexual. Pues para mí como a los 20, 22, porque ahí cuando uno está más madurando, uno ya sabe lo que hace, ya uno está un poco más responsable, y ya tal vez ya salió de sus estudios y todo eso. Cuando ya sepan valorarse por sí mismos, cuando ya sean también alguien en la vida y se sepan guiar por sí mismos. Yo creo que cuando ya seamos un poquito maduros y que pensemos de que las cosas nos van a salir bien, porque si lo metemos a muy temprana edad, sabemos de que las cosas vienen muy difíciles. Chavala y chavalos, creen que la primera vez debe ser un momento súper especial y sin presiones. Pues tecnicamente se llama hacer el amor, entonces lo más justo es hacerlo con alguien, a la persona que vos querrás, para una edad ya más de 18 o algo, con amor, con cariño y con respeto. Tal vez algo como maravilloso. Obviamente las mujeres quieren un momento mágico, que todas sueñan con el, ay, estar en el mar, puras velitas, rosas, pero sería algo así, como así sería para mí, sería así romántico, todo ese estilo. Conociendo cuál es el método más adecuado que debe utilizar tanto el hombre para la mujer a la edad que tenga, en segundo lugar, que no es con cualquier persona que deben de involucrarse, primero deben de haber confianza en la pareja y de respetar sobre todo la decisión de la mujer, porque la mujer tiene la decisión de decir si quiere o no tener un acto con el varón. Recordá que tener relaciones sexuales debe ser una decisión y no una obligación. Además, infórmate de humo para prevenir infecciones y embarazos no deseados.